¿Cómo están gente de corazón? Violeta, defensor ganó, defensor ganó de visitantes, defensor ganó en el Uvilla de Melo, defensor ganó 3 a 0 a Cerro Largo esta mañana de domingo 9.45, nos tocó entrar tempranito, 3 a 0 con goles de Llanol en contra, Guille de los Santos de cabeza y para terminar en el minuto 90 a los 10 segundos de haber entrado, San Chino, el Chino Navarro pone el 3 a 0 en el minuto 90, todo el sacrificio, todo el esfuerzo, no solamente de los jugadores sino de toda la gente que fue a alentar ahí, en la previa estuvimos palpitando el poder haber colaborado para sacar un ómnibus para ir hasta el departamento de Cerro Largo, su capital precisamente, Melo, y ahí como siempre Banda Marley y toda la gente que fue no falló, se los escuchó a los que vimos por televisión, se los escuchó cantar y no parar en ningún momento y bueno, esa es la receta, los jugadores dejando todo, nosotros alentando desde cualquier punto del país o del mundo y es todo juntos, es por ahí. Bueno, en la crónica básicamente el defensor obligado por algunos cambios formó con Dufour que había venido de tener un choque el día viernes en la última práctica donde le dieron 10 puntos detrás de la oreja, pero con un casco estuvo a la orden, pudo jugar y colaboró para, bueno, para este triunfo de visitante defensor 3 a 0 con Jeffrey Roquitana, Seba Bocelli, Guille de los Santos, volviendo a la titularidad, Pintado, Ojito, Freita, Rodrigo Pérez, Abaldo Balboa y bueno, y el toro Andy Ferrari. Bueno, el partido en sí fue un partido discreto, fue un partido que no hubo mucho para destacar pero que tempraneramente nos ponemos 1 a 0 con una jugada que viene de izquierda a derecha, Abaldo que llega al fondo, mete, pase atrás y Giannoli, un defensor de Cerro Largo, la mete en propia portería, en su propia valla y bueno, y era una tranquilidad porque con un gol tempranero ya se puede mirar el partido y planificar más tranquilo, aprovechar contraataques y la verdad que el defensor al instante de haber tenido ese gol vuelve a tener otra posibilidad en la que se pudo haber puesto 2 a 0 partido que realmente no, 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 no estaba lindo para ver pero bueno, fue un partido muy trabajado, muy táctico donde hubo mucho orden, no sé si fue por el tema de bajas que tuvo defensor y eso lo obligó a estar ordenado pero bien, siempre con un nivel alto para mí del Jefferson Quintana que cada vez que entra cumple bueno, Seba Bocelli, un león en el primer tiempo y en el segundo tiempo, inclusive con posición cambiada lo que venía jugando, me imagino que era para resguardar entre Jefferson Quintana y este y Bocelli a Guille de los Santos pintado bien, como siempre pintado desde los puntos altos que tiene que tiene defensor, cumpliendo en la salida, como cumpliendo el defensa, mucho sacrificio y siempre digo, todavía no es lo que fue Santana, pero sí es un jugador que está rindiendo y de las incorporaciones para mí es por lo menos para mí, esto es algo muy personal y hasta subjetivo puede ser la mejor incorporación que ha hecho defensor en este periodo en este periodo de pase y como decíamos Cerro Largo no tuvo idea defensor contuvo y así nos fuimos al segundo tiempo ganando 1 a 0 y nuevamente nuevamente defensor empieza empieza bien el segundo tiempo con algunos cambios porque claro entra algo que a mí por ejemplo personalmente no entiendo que entró Barcia por Ferrari la verdad que Ferrari la presión que hace arriba es impresionante es imponente el sacrificio que pone es extraordinario y si bien a veces puede meter un gol o no al 9 para mí en este caso no había que sacarlo y sacarlo yo no entendí el cambio de de Méndez porque quita a a Baldo de su posición natural que es es arriba por la derecha para ponerlo para ponerlo por la izquierda y mandar a a Rocky de centro delantero donde ya dijo Rocky que él no es centro delantero que es segundo atacante que 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 le es más cómodo jugar de esa de esa manera claro le cambias le cambias el perfil a Baldo obviamente que no va a rendir como rinde en su perfil natural y la verdad que Barcia no es no era un jugador no o no es o no ha demostrado todavía que puede digamos quedarse con la con la hacer todo un movimiento táctico para este oposicional más que táctico para que entre un jugador y para darle minutos la verdad que me parece que que no si vos me decís que el partido va 3 a 0 bueno hay que meter a Barcia y si mete a Barcia mete al Chino y cambia toda la delantera entonces porque tenés trabajados los relevos de una manera tenés una sincronización una mecanización de repente con delanteros para que cubran espacios de la bajada y todo eso donde lo vienen llevando asintadamente para después cambiar todo y dar todo vuelta yo no encuentro mucho sentido pero bueno este lo importante de de todo esto que se ganó después obviamente este Avaldo se sacrificó sacrificó un montón termina para mi gusto cansado y entra Juaco Valiente que venía de dos tres semanas de lesión bueno este bien por Juaco porque entró ahí para portar lo suyo para darle un poquito un poquito de aire fresco y piernas y piernas al equipo este y nada se viene el gol este de Guille de los Santos que no lo comentamos centro del ojito Rodríguez gol de Guille de los Santos ahí un déficit que tenía Defensor Defensor tiene un déficit en ganar por arriba de cabeza en el área contraria y convertir y la verdad que yo venía pensando eso y pum gol gol de 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 Guille de los Santos de Guille de los Santos otro déficit que tiene Defensor y ojalá que este lo pueda superar también es con los con los tiros libres a ver si se es hora de que de que metamos algún golcito de tiro libre y empezar a estar más completo de este campeonato salvo salvo el que va primero no quiero ni nombrar es irregular todos le pueden ganar a todos de hecho Defensor alterna buenas y malas pero lo importante es que no se pierde y encima se le gana a un equipo que venía muy bien un equipo duro un equipo que nos complicó muchísimo en el amistoso de verano en la serie de Río de la Plata nos ganó con categoría en el Francini recuerdo ahora mismo no me acuerdo el resultado pero sé que nos ganó muy bien y ya mostraba Cerro Largo que iba a ser un buen equipo minuto 90 entra el chino 89 entra el chino por Rocky Rocky Balboa que ya dijimos cuál es su posición natural y le bastaron 10 segundos para entrar y meter un gol al Sanchino el goleador histórico el capitán al que en Defensor todos quieren centro desde la izquierda desde la derecha perdón de corner realizado por Juanchi Pintado Juan de Dios Pintado se la puso en la cabeza chino entró gol chino le decía ponémela y a esta altura ya estábamos todos estábamos todos locos y queríamos queríamos festejar y festejamos por suerte por suerte ganó Defensor 3 a 0 seguimos escalando en la tabla creo que vamos que quedamos en segundo lugar hasta el momento no es una mala campaña podríamos estar podríamos estar mejor y esto es un lindo envío enanímico para seguir y como siempre les digo todos los martes de 9 a 11 los trapos de Bob la única audición tuerta del planeta el Mufayagher.com junto a Dieguito Valle junto al Tuerto Bousas invitado les recomiendo que los que no escuchó ya está subida a Youtube la entrevista al presidente al Beto Huar y como siempre digo para ir terminando siempre Defensor dale Tuerto y todos juntos Defensor ganó y todos todo el pueblo Violeta está feliz